Yo ya ni quería salir, era más de lo que él porque es mi hermano y no, y lo que más no quiero es que algo le pase o algo y no. En vez de atacarlos, deberíamos de enseñarles a Yaritza y su esencia. Son unos niños de 15 años, yo viví por ese proceso también. Yo soy nacido en el estado de Washington, de donde son ellos. Tengo familia en Yakima, voy mucho. Entonces, entiendo perfectamente bien la cultura de donde vienen, porque yo vengo de lo mismo. Cuando empecé, también pochaba muchísimo y me confundía con las palabras. Una vez dije una cosa absurda y me arrepentí, pero es natural. En Estados Unidos, el inglés es lo primordial, lo que aprendes primero. No me los traten mal, son chavos que están empezando a vivir en este mundo del espectáculo, de entrevistas y todo. No creo que las intenciones eran malas, además fueron honestos. No a todo el mundo le gusta la soda en una bolsita porque no tiene el mismo gas. Creo que los están atacando de más. Fueron sinceros, pero no supieron responder correctamente. Pero no pasa nada, son talentosos. En vez de atacarlos, deberíamos enseñarles a arroparlos como cultura, como mexicanos. Y decirles, mira, se dice así. Son chavos que tienen 15, 16 años. Yo me identifico porque a mí también me pasaba lo mismo cuando iniciaba mi carrera. Yo dudo en lo absoluto que no quieran y no amen y aprecien su cultura. Todo esto ha dicho Peewee, el famoso cantante méxico-americano. Asegurando que él vivió lo mismo que vivió Yaritza y su esencia. De esta manera, Peewee salió a dar a la cara y a defender a este grupo. Diciendo cosas como, ¿Fueron honestos? No me los ataquen tanto. Son unos niños de 15 años. Yo viví por ese proceso también. Entonces, entiendo perfectamente bien la cultura de donde vienen. Porque yo vengo de lo mismo. En el inicio, deben recordar que el español no me salía bien. Pero con el tiempo vas agarrando experiencia. Colmillo. Poco a poco te vas explicando un poco mejor. Aprendiendo mejor las palabras. Creo que los están atacando de más. Fueron sinceros, pero no supieron responder correctamente. Pero no pasa nada. Son talentosos. En vez de atacarlos, deberíamos enseñarles. Arroparlos como cultura. Como mexicanos. Y decirles, mira, se dice así. Las palabras de Peewee han sido compartidas por millones de personas. Pero ha habido debate. Para algunos, hay que cancelarlos por lo que dijeron. Pero para otros, no era para tanto. Y tal cual como dice Peewee. Hay que apoyar a estos chicos. Y es que Yaritza y su esencia se metieron en el ojo del huracán. Tras declaraciones que no fueron bien recibidas. Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto. Porque se escuchan como los carros y las sirenas. No me gusta mucho la comida aquí. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Como chicken. Chicken. Ajá. Puras como alas que no tengan chile. Ellos ya pidieron disculpas. Incluso dijeron que estaban orgullosos de ser mexicanos. Porque eran mexicanos. No importa de dónde nacimos. Somos orgullosamente mexicanos. Estamos agradecidos, pero también apenados. Hemos visto los comentarios. No nos supimos expresar correctamente. Hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar. Pero ahora, una nueva entrevista se ha revelado. Salió en el famoso canal de Pepe Garza. Y es que este conductor entrevistó a los chicos y convivió con ellos y con su familia. No que puro chicken, tu bro. Es así que, por ejemplo, Yaritza, en la entrevista, recordó que del pasado ella y su familia vivieron muchas carencias. Además, aseguró que le dolieron bastante las críticas en contra de sus padres, ya que los acusaron que no habían criado bien a sus hijos y que por eso hacían esas declaraciones. Recordemos que los padres son mexicanos y se fueron de México a Estados Unidos buscando una mejor vida tanto para ellos y tanto para sus hijos. Yaritza casi con llanto en los ojos. Dijo que las críticas le habían dolido bastante y los ataques contra su familia fueron los que la destrozaron. Ella dijo, Están diciendo mis papás, tus papás no te crearon bien. Pero tras esto comentó que ellos crecieron siempre comiendo comida mexicana. Además, que su familia tuvo muchas carencias, muchos problemas económicos, que les costaba trabajo tener calzado. Incluso que en cierto momento no tenían ni para comer, ni siquiera frijoles. Nosotros también éramos bien pobres, como sin nada. Unas veces mi papá también batallaba en comprarnos zapatos, comida. A veces ni les alcanzaba para frijoles ni nada. Nosotros también éramos bien pobres, como sin nada. A veces ni les alcanzaba por los frijoles ni nada. Pero también aceptó que ellos al no crecer en México, por eso a veces no conocían todo el país. Y es que ella dijo que a veces los mexicanos no apoyaban a los mexicanos. Pero que también se entendiera que ellos no habían crecido en México. Los mexicanos no apoyan a los mexicanos, sino no crecimos allá. No sabemos mucho de México. Fue entonces que los papás de los chicos decidieron también salir a hablar y dar la cara, mostrando que eran muy humildes. Ellos comentaron que sentían bastante dolor en el corazón, sufrimiento y destroza por la cancelación que estaban viviendo en México. Además aseguraron que ellos todo el tiempo les habían inculcado el valor de ser mexicano y el cariño hacia México. Ya lo que hicieron, lo hicieron y a veces yo he visto videos de que los papás no les dimos buen ejemplo. Todo el tiempo yo les he inculcado lo de México, las economías que hay en México y todo. Por su parte mando, el hermano mayor del grupo dijo que no estaba bien que alguien se burlara de la forma que hablas. Porque ese estaba haciendo el mejor intento. Y es que ellos no hablaban español. No está bien, ni es algo agradable que alguien te haga burla de cómo hablas porque estás haciendo un intento. Es así que Yaritze retomó las palabras diciendo lo duro que había sido ser criticada, pero que lo más duro eran los ataques hacia su familia. Y el miedo que tenía a que le hicieran algo a su hermano mayor, porque incluso los habían amenazado. Es por eso que ya ni siquiera quería salir a la calle, porque tenía miedo que le hicieran algo a su hermano. Yo ya ni quería salir, era más de lo que él porque es mi hermano y lo que más no quiero es que algo le pase o algo y no. Pero tras todo lo anterior, la familia de Yaritze aseguró que siempre serán humildes y que siempre lucharán por sus sueños. Y agradecían todo el cañón del público y que también la paciencia de la gente que entendía que ellos no hablaban español. Además los chicos agradecían a sus padres por todo lo que hicieron por ellos. Tras todo esto, dime, ¿tú qué piensas? Muchos creen que todo comenzó como una broma, como una burla. Esto por la forma de hablar de los chicos. Pero luego se convirtió en un meme y después se salió de control y se hizo una brutal cancelación. ¿Realmente crees que los chicos merecían ser cancelados? O más bien, que se hizo broma tundirlos, cancelarlos, bromear sobre ellos y a partir de ahí la situación se complicó. Ahora dime, ¿tú qué piensas?